Ayer la vi, perreando solita, se ve más bonita, ahora que no está con ese man, que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no me mataba, poco a poco ya no te necesitabas, y yo sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, yeah, y en un estrago te mando a decir que ahora todo cambió, le toca a ella, maría una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella, party una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñen a él, ya no le gusta seguir patrón, se te fue la princesita, busca esta fiona, porque todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris, te dejaron un estado ahí, 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 y se me sigue tirando y no está ahí, ahí, ahí. Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba, a ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas, le dicen la A porque tiene su iPhone, su iPhone, y pa' perrearla, y pa' beberla, y pa' fumarla, y pa' joder, que todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris, que dejaron un estado ahí, 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 y dedico pa' ti y decí así. Tú te has creído que te iba a llorar, tú la llevas clara que te iba a esperar, tú te pensaste que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía, si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre, no dejo que nadie a mi cora me desgarre, tú estás jugando con las jugadoras, la que pisa fuerte, la mata ahora. Ahora todo cambió, le toca a ella, marido una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, le toca a ella, marido una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp, por más que tú la llames tampoco va a contestar, ahora ella anda solo de rumba y tú te derrumbas. Lloras tú porque sus lágrimas no valoraste, hasta tu madre dice que no la cuidaste, mi corazón te odia por lo más que la trataste, y si te va en la calle seguro te saca el dedo, la cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo. Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho, te mereces en tu vida todos los cachos, y ya sabemos que tú andas mal herido, y la vida esto se paga porque fuiste un mal parido. Para todo cambio, y un giro 360, se puso más rica y está puesta pa' la vuelta, no quiere saber de ti, te mando pa' la venta, el carajo, brother, calma, te pasó la cuenta. Y ahora anda rolling, rompiendo la calle, se cansó y ya no quiere el coro con nadie, le cogió el gusto y ya no hay quien la pare, y ahora está difícil de nuevo que la jale, for. Ahora ella quiere carretera, que ahora más cara es soltera, baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera, cuando coge la borrachera, le da cono y se vaquera, y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera, pero ya, 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 for. Ahora todo cambio, te toca a ella, marido una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambio, te toca a ella, tu boca y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Yeah, 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 ay, ay, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo, no, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo, siempre pensando en tu nombre vivo distraído, por fin me enamoré y resulta que es prohibido, más adelante vive gente pero no me he movido, sigo estancado, siempre soñando contigo. It gets lonely in this business, when you hold me I'm gon' make you feel it, oh. I feel like I need you, be there if I need to, show you what it means to fall in love. I keep staring at your features and how you got those features, you should let me teach you how to fall in love. Stick your tongue out just to please it, touch it, rub it, squeeze it, pull up when you need it. I know you looking for somebody who could treat you right and hold it down for once.